Mi nombre es Manuel Artigda, me desempeño como Secretario de Cultura, Educación y Deportes. Bueno, venimos de un año bastante complicado, el 2020, en medio de una pandemia. Nuestra Secretaría, si bien tiene un gran desarrollo en distintas áreas, como acabo de mencionar, tuvimos que adaptarnos y rediseñar muchas de nuestras actividades, con la virtualidad, por supuesto. Nosotros, este año, o por lo menos para esta fecha, ya tenemos diseñado las actividades de invierno, no solamente para cultura, educación y deporte, sino que también promoción de las artes. Todo está redundante en los protocolos y la posibilidad de una apertura discreta, cuidada y demás. Esto tenemos previsto que para mediados de abril comenzarían los mismos. Con respecto a educación, vamos trabajando en la virtualidad. Ahí no vamos a hacer presencialidad. Ya se largó la inscripción en Lenguas Vivas. Y los distintos acuerdos que venimos haciendo con la UTN, por ejemplo, del Mar del Plata, la Universidad Tecnológica Nacional. Continuamos con la virtualidad, por lo menos en esta primera parte del año, hasta julio-agosto, y poder definir qué es lo que sucede. En deporte venimos trabajando con protocolizar distintas actividades. Ya muchas están comenzando, lo que es entrenamientos y demás en el polideportivo, de a poco, acompañando también a las distintas instituciones, los clubes y demás, que empiezan su actividad de competencias regional. Es una secretaría muy amplia, es una secretaría que tiene a cargo también los museos. Los museos han estado abiertos durante el verano, han desempeñado una excelente labor, un trabajo excepcional, con una reducción, digamos, de los horarios y demás, también de la cantidad de gente que ingresa al chale de Don Carlos, a la casita de las cuatro puertas y demás, de forma tal de mantener un flujo limitado, constante, pero que la gente pueda visitarnos y que el turista o también el que se viva en la mesa. En el Teatro Municipal tenemos obras de teatro, en Casa de la Cultura, tenemos ahí distintas obras locales y también de la región. Un hecho quizás, no sé si la palabra sería inédito, sino que fuimos apostando y trabajamos, es que obras de teatro de Gesselinas puedan salir a la región. Contento con el funcionamiento del Polo Cultural Sur, salimos de una temporada donde la verdad que la gente se sintió realmente cuidada, con nuestros puestos de artesanos, con los espectáculos en el escenario del Polo Cultural, con una participación de artistas gesselinos, que la verdad que hay que felicitarlos porque han trabajado de la mejor manera posible, incluso han puesto mucho empeño entendiendo la situación en la cual estábamos viviendo, en la cual teníamos que cuidarnos muchísimo. Un dato inédito que sin saberlo, hacíamos el mural más grande del rock de la Argentina, 18 metros de largo por 3 de alto. Así que, contento con las distintas actividades que venimos desarrollando, realizando, vamos trabajando en ese sentido, promoviendo, acercando la cultura a los distintos lugares, por eso digo, nosotros tenemos una cultura descentralizada, una cultura en la calle, acompañando las distintas actividades que seguimos desarrollando.